Con París, esas banderas de cantar juntos a este coro Si tú me quieres, deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille Dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Ya me dejas que te miro y que te beses si es que el vuelo ¿Qué se escucha? Con una necesidad, pisa con un par de besos Tú puedes detener mi cuerpo, puedes irse y animar Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar Tú eres de la casualidad, hacemos a que me trago el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no caro el soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que lo intentes Deja que te invite A que te enamores esta noche Una noche a quien te mire Me he enamorado No te lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No me confíes Deja que te bese Te prometo de que te olvides Tuve de la necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes revertir mi fuego Puedes irse a mi caminar Si no me das un beso ya Tu boca se dañe al viento Y como le digo lo siento A ese cuerpo que quiera Arriba, tu eres el díastarch Tú eres la casualidad Puedes irse a mi cama El díastarch ¿Quién dijo que yo te refiero? Si no paro de soñar Sí, no me das un beso ya Tu boca se dañe al viento Y como le digo los pies, la pandemia sonrisa cantando Arriba Arriba, 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 eso es Eso es, y hay que llamar Cantando ella A su vida sonrisa Con mucha alegría Con maíz de gloria que te vino a cantar Eso es, y hay que llamar Que va, que va, que va Muchas gracias